Felices los vecinos de Mirador de Volcanes y Ultra Cautín recibieron en sus hogares al director del Servio Hugo Cruces y el alcalde Raúl Chíferly con su equipo municipal, con quienes recorrieron las ampliaciones de sus viviendas como un ejemplo de un excelente trabajo entre la empresa constructora, la municipalidad y Servio, ya que la calidad en sus terminaciones y materiales es de primer nivel, dejando a los beneficiarios sumamente contentos. Hoy día hemos querido venir en conjunto con el alcalde, con los dirigentes, don Eduardo también, y visitar a los vecinos porque son buenas noticias cuando uno ve que los recursos del Estado, del gobierno del presidente Piñera, los vemos que se expresan con una obra de buena calidad, buena factura, solamente es dar las gracias a las coordinaciones, la entidad patrocinante municipal ha hecho muy buen trabajo y la inspección técnica también, Servio, entonces cuando se juntan todas las voluntades vemos buenas noticias como esta. Y estábamos compartiendo y fiscalizando el terreno en la misma obra con los beneficiarios, así que seguir en esa línea de trabajo, yo lo felicito al alcalde muy bien y sigamos trabajando de esa forma. De esta forma destacamos las buenas noticias de cómo resultan las obras cuando las autoridades están a disposición de la gente y todos aunan los esfuerzos para ejecutar los programas y beneficios con calidad como se lo merecen nuestros vecinos.